Hola, muy buenas a todos, chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de LEGO City Undercover. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, estoy hablando un poquito más bajo de lo normal porque estoy grabando esto bastante tempranito. Pero bueno, vamos directamente para allá, ¿no chicos? Me acabo de dar cuenta de que eso es un aeropuerto y los aviones tienen una forma muy extraña. LOL. En fin, vamos a ver. Oye, Chase, creo que ya sé cómo puedes ganarte a Avini. Qué rapidez, soy todo oídos. Mi cuñado trabaja en el aeropuerto. Me ha dicho que ha llegado un envío de aparatos de última generación procedente de una empresa de seguridad de Oriente. Conozco a Avini y sé que nada le gustaría más que echarles el guante. Bueno, ¿y por dónde empiezo? Ah, normalmente evito ensuciarme las manos, pero me salvaste el cuello en el juzgado. Así que haré una excepción. Reúnete conmigo en el parking en la zona sur del aeropuerto. Allí estaré. Pues muy bien, vámonos para allá, chicos. Reúnete con Mou de Luca en el aeropuerto. Venga, a ver, que el mapa enfoque a dónde estoy yo, básicamente. Gracias. Venga, vámonos para el lado contrario al que estábamos yendo. En fin, let's go. A ver, todo está comunicado al fin y al cabo, ¿sabes? Así que da un poquito igual. Venga, vámonos. Nitro, a saco. Y nos vamos a reunir con Mou de Luca. Si lo iba a saber, me pongo a dar vueltas en la comisaría, tío. Porque, madre mía, al final tengo que ir por el puente, ¿sabes? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos. A tope. Muy bien. Espero que no se me rompan 30.000 coches en este episodio. Que se queden enganchados y luego no puedo mover o... Bueno. Lo que ocurrió en el episodio anterior, básicamente. Venga. Allá vamos. Bien, bien. De momento, no hay problemas, como siempre. Uy, 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 uy. ¿Cómo derrapa este coche, tío? Demasiado, diría yo. Pero bueno. ¿Qué datos del seguro, Chase? Aquí no hay que dar datos del seguro a nadie, tío. A mí no me mires, dice. A ver. Seguimos. Porque, madre mía, el aeropuerto. Pensaba que estaba en la otra dirección. No sé muy bien por qué. Pero bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Destrazando la ciudad, por supuesto. Si no, no... No, no es emocionante. ¡Uh! ¡Uh! Ese coche me molaría tenerlo, la verdad. Podría haberme bajado directamente, pero bueno. Hay que hacer el salto. O sea, hay que hacerlo. Más rápido con el salto. Con la tontería del salto vas más rápido, tío. Y nadie te molesta, claro. Veamos. Rompemos otra vez esto. ¿Cuántos estarán gastando en construir eso cada vez que paso por aquí, tío? Me encanta. O sea, no me cansaré nunca de hacer esto, tío. Que no te suba, hombre. Nadie se entera. Cuidado, porque aquí las bicicletas flipa, eh. Flipa, tío. Vamos a ver. Es que nos vamos acercando. No sé muy bien por qué me haces dar esa vuelta cuando realmente puedo atravesar. Desbloqueamos a Paul Wimpenny. Y al aeropuerto. ¡Uh! Hay alguien dentro. Espera, espera, espera. ¿Puedo entrar ahí? Sí. Ya que lo he visto, lo pillo, tío. Bueno, espérate. Que a lo mejor no puedo. Necesito un... Ah. Vale. Pues muy bien. Bien. Personaje nuevo. Kevin Jacobs. Me hace gracia lo del 1 en el 4, ¿sabes? Dios mío, sí que está lejos el aeropuerto, tío. Está aquí. Está al lado ya, pero que... Madre mía. Venga. Dar por el desvío. Y nitro. Ahí está. Dios mío, tío. Menuda vuelta que hemos tenido que dar. Vamos a la misión. Espero que Moe no tarde. Moe. Hola, Chase. ¿Llevas mucho esperando? ¿Qué va? Este coche es para ti. Es de mi hermano. Pero no me llevo bien con él. Puedes destrozarlo cuanto quieras. Descuide. Con mi forma de conducir, eso está hecho. Vaya. Ahí está el camión, que debes parar. Sube al coche. Muy bien, vámonos. Bravo. A por ello. Venga. Ahí estamos. Hay que romperlo, ¿no? Pues ya está. Oye, ¿me puedo bajar y quitárselo yo directamente? Hola. Pues no. Vamos a dejar moverle. Moverle, moverle. Muy bien. Venga. Ha sido bastante rápido. La verdad. Serás un buen fichaje para la banda. Ahora lleva el camión al restaurante de Vinny. No te conoce, pero con el cargamento que llevas te recibirá con los brazos abiertos. Uh. Las pistolas lleva. Del ladrón. A ver, que esto es un poco complicado. Con la alcaldesa. Tienes carta blanca para hacer lo que sea necesario. La policía pagará todos los costes derivados de la detención de Rex Fury. Me vienes como anillo al dedo. Acabo de llevarme un camión de reparto sin permiso. Tranquilo. Llevo la cuenta desde que Frank me dijo que había robado un coche para Chan. Frank, ¿te pasó la información? Estoy impresionado. Bueno, él iba a hablar con Papá Noel. Pero antes lo consultó conmigo. Parece que empieza a aprender de sus errores. Me siento orgullosa de él. Te informaré si tengo que llevarme algo más, Eli. Se le iba a decir a Papá Noel, tío. ¿Really? ¡Lol! ¡Get out of the way! Madre mía. ¡Boo! ¡Get out of the way! ¡Madre mía, chaval! ¡Ha salido volando! Venga, que ya estamos aquí al lado. ¡Papalardos! Venga. Da igual que la policía te persiga. Da absolutamente igual. Tú entras. Y la misión te sale. Vinny Papalardo era el jefe de la organización mafiosa más grande de Lego City. Y quería conocerme. Su heladería era un nido de gorilas. Estaba Antón y solo una. Lo llamaban así porque decía las cosas una sola vez. ¡Hey! Poli Vendetto. ¡No! ¡Dile que hoy no puedo verlo! Pete con suerte. ¡Me alegro de verte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! Y Mickey te lo cuente. Un secreto. Cuando llegues al centro espacial podrás conseguir un objeto secreto si bajas uno de los planetas del techo. ¡Shh! Me mola esta escena así en primera persona. Madre mía, ¿no? Sí, Medusa también, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? Ah, lo siento, jefe. Yo no quería... ¡Largo de aquí! ¡Descarga el camión! ¡Ay! ¡Ey! Tú debes de ser Chase. Me han hablado muy bien de ti. No he olvidado lo que hiciste por mi primo. Oh, no te fijes en la ropa. Es el cumpleaños de mi pequeñín. Quería darle una gran sorpresa, ¿sabes? Llevaba tiempo con ganas de echar el guante a las cosas que me has traído. Son pistolas de color y son especialmente útiles entre quienes están al margen de la ley. Ya sabes, nosotros. Ahora, necesito que alguien compruebe si funcionan. Por ejemplo, robando la esmeralda ladrilla del banco de Lego City que está en el centro. ¿Te interesa el trabajito? Bueno, ya que estoy aquí... Así me gusta. No te preocupes por cómo se usan. Yo me leeré las instrucciones y te las daré por teléfono. Buena suerte, Chasey. Chasey. El mafioso más amigable, ¿no? De todo Lego City. O sea, que esta es la misión de robar la esmeralda. Mira los aviones, por favor, tío. Me hacen pequeñines, tío. No tiene ningún maldito sentido. Bueno, le desbloqueamos las pistolas de color, por fin. Que esto, por cierto, a mi sobrinejo le encanta. Le encanta, le encanta pintar toda la ciudad. Y manchar de color a toda la gente. Le encanta. Eh, vale. Ahí estamos. Eli, tendrás que añadir otra cosa a la lista. Voy a atracar una cámara acorazada. Mmm, ¿cuál de ellas? El banco de Lego City, en el centro. No hay problema. ¿Necesitas ayuda para entrar? Pues sí. Vale. Mira, hay un acceso por la alcantarilla de la plaza que está frente al banco. ¡Eh, espera! ¿Alcantarilla? ¿No puedo entrar por la puerta? Es una cámara acorazada. Solo se puede entrar por el conducto de ventilación que está encima y conecta con la alcantarilla. ¿Esperabas una alfombra roja? ¿No? Ya lo pillo. Gracias, Eli. Ay. Lo que me hace gracia es que Chase es como... Es realmente como un franjoni, pero un poco más espabilado. Pero son del estilo, eh. Son muy inocentes en según qué cosas. A eso me refiero. Esta es de las zonas que menos... Dios, vamos a pillar esto, por favor. De las zonas que menos visitas cuando... Bueno, al menos he visitado yo cuando te pasas el juego. Esta zona de aquí. Es como que... Nunca acabas aquí. No sé cómo decírtelo, ¿sabes? Siempre vas a la playa, o vas al hotel, o vas a la comisaría, o vas a la montaña. Pero esta zona es como muy... No sé cómo explicarlo, tío. Es extraña. Es extraña, desde luego. Y aquí está. En el centro de la ciudad. Y la alcantarilla justo en el centro. Venga, abarcao. Abrimos. Y adentro. Y comienza la misión. Misión especial 5. Trabajo sucio. Dios, da igual cuántos años pasen. No puedo evitar tararear esto, tío. No puedo. Es imposible. Vamos para allá. Trabajo sucio, chicos. La presa Bluebell. Voy a necesitar una buena ducha después de esto. Ahí sigue, ¿sabes? Oye, Chase. ¿Estás en el banco? Estoy en una alcantarilla. Vaya. ¿Te has perdido? Es broma. He leído las instrucciones de la pistola de color. ¿Sí? Sí, hay que llenarla con un cargador de colores. Pues no es lo típico que te encuentras en una alcantarilla. Lo sé, pero me da en la nariz que encontrarás uno ahí abajo. Vamos a ver. Cogemos la llave. Y aquí abajo. Venga, dale caña. Ahora, pillamos la llave. Espero tener descuento en el tinte por ser policía en Lego City. Sí, sí lo puedo pillar. Ahí estamos. No quiero ni pensar cómo ha llegado la llave a la alcantarilla. No, no lo pienses. ¡Uy! No sé por qué me daba la sensación de que podía pasar. Vale, ya he visto una morada que es la que vamos a pillar. Eso tenerlo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Pero clarísimo, ¿eh? Venga, vámonos. Creo que esta misión era bastante larga. Venga. Abre. Te vale, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Primero voy a pillar el moradito. Venga. Por aquí, por aquí, con tranquilidad. Qué pequeñito es ese radiocontrol. Pues si acaso hay algún moradito, ¿sabes? En la esquina. No. Pues no había. ¡Uh! ¿No llegó? Bueno, pero por aquí sí. ¡Oh! ¡Mmm! Vale, pues vamos por abajo. Voy a pillar los troncetillos, ya sabéis. Yo siempre intento pillar lo de la barrita de héroe, pero va a ser complicado, evidentemente. Ah, mira, ya me han visto los polis. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si por aquí hay algo. Aquí sí. ¡Lul! Me he saltado uno, ¿no? Ahí estamos. Venga. Huele como si en las tuberías hubiera coles. Vaya tela. No era eso precisamente lo que quería. Necesito ser Rex Fury, tío. Vamos allá. Esto en cooperativo es ganas muchísimos puntos, ¿sabes? ¿Por qué no me dejas disparar ahora? Vale, tiene que ser evidentemente del otro color. Ojo. Vale. Lo abrimos. Venga, venga, venga. Muy bien. Otra compuerta. Policías fuera. Detienes a los propios guardas de seguridad, ¿sabes? ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Unexpected! Esto va a ser un cargador de colores. Vale, pero ahora es verde. Ahora la pistola está cargada de un líquido verde. ¡Genial! Ahora escúchame bien. Con un disparo podrás activar los paneles eléctricos que veas en rojo. Anda, si había uno junto a una puerta. ¿Sabes? Siempre he querido ver la esmeralda ladrilla. Dicen que es tan grande como una cabeza. Pertenecía a una dama de la nobleza, pero la vendió porque le daban dolores de espalda cuando se la ponía como broche. Te llamo luego. Váyatela. Vale, tengo un problema. Y es... ¿Cómo cierro...? Espera, espera, espera. ¿Cómo cierro esto? Ahora que lo pienso. Aquí estamos. Claro está. Ahora sí. Ahora sí tiene todo el sentido del mundo. Venga, llevémoslo. ¿Por qué construir para subir a la zona superior? Vamos, Chase. Date un poquito de brío. ¡Uy! ¡Uy! Venga, aquí estamos. Construyámoslo. Mmm, ese fuego de ahí. Vamos a ver. Vale. Esto por aquí. Abrimos la puerta. Espera. Creo que esto me pasó en el... Espera, espera, espera. Vale. Algo parecido me pasó en el de Wii U. Y a lo mejor me va a pasar aquí también. Porque no lo recuerdo con exactitud, pero... Porque esto me suena que... ¿Mmm? ¿Lul? Vale. ¿Lul? Explota siempre. Y aparece de nuevo. Eso tendrá que ver entonces con lo que tengo que utilizar con Rex Fury. Es que me pasó la otra vez, tío. Entrar en esa puerta y perdía todo el... ¡Me quemo! ¡Me quemo sí o sí! No soy bombero. Vale. No soy bombero. Y tampoco soy astronauta para llegar a la zona... ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer que me pase esto, tío. ¡Qué rabia cuando Chase empieza a hacer cosas que no le mando yo con el control, tío! Chase, tío. No me de troles, hombre. Venga. Claro, es que con el bombero podría apagar ese fuego, tío. ¡Ay! Y encima he perdido trocitillos, tío. ¡Vámonos! Chase, he seguido leyendo. Busca un cargador de color rojo. Vale, un cargador de color rojo. ¡Oh, esta esmeralda! Es la joya más perfecta del mundo. No como esas minucias de cristales que sacan de la mina Bluebell. Tienen su valor, pero ni punto de comparación. ¡Oh! Vale. ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pipiolo? Bueno, impresionante. Impresionante. Vale. ¡Go! ¡A construir! Una colchoneta, ¿no? Más o menos. ¿Qué? ¿A quién se le ocurre tirar una colchoneta por el váter? La colchoneta que nos salva del veneno, tío. Ahí lo llevas, eh. Ahí lo llevas. Es muy triste esto, tío. Lo peor de todo es que vas a tocar el veneno con las manos, pero así no te hace nada, ¿sabes? Es súper random, tío. Es muy random eso, eh. Pero bueno. Es un juego al fin y al cabo. Pero es muy random. Una cosa no quita la otra. Vale, a ver. Vale. Necesito ser ladrón. Para cambiar el color. Vale, aquí hay una llave. Venga. No te pases chase de la raya. Ya podemos subir, ¿no? Vale, efectivamente. Pero antes de eso... Vamos a romper esto. Porque sí. Y ya está. No hay motivo. No hay más motivo que ese, sinceramente. Vale, entonces, ahora... Esto no le puedo dar así, ¿verdad? No. Tendría que apagar. O sea, necesito el rojo. Que es el que me ha pedido. Vale, aquí no puedo hacer nada. No hay más dinamita. No hay más dinamita que va a hacer falta. Está aquí al lado, justo. Bien. Y ahí tenemos el color rojo. Pillamos un trocetillo. Que esto siempre renta. Lo ponemos. Cambiamos al ladrón. Ya tengo el cargador de colores. Cuando la pistola esté cargada de rojo, podrás desactivar cualquier panel eléctrico que veas de color verde. Sabes, esto me recuerda a los viejos tiempos cuando atracaba bancos. Aunque ahora no soy yo quien se juega al cuello. Voy a seguir leyendo. Qué random ha sido eso, tío. Ese golpe que me ha dado. Qué random, tío. Si ya habías flotado, macho. En fin, no pasa nada. Ya podemos acceder a la siguiente zona, chicos. Vale. Un trocetillo. Vamos por la mitad ahora mismo. Pero no sé yo. Porque no recuerdo cómo era la segunda parte, ¿sabes? Ese moradito que bien va a venir, tío. Y hay un patito aquí. Pero necesitamos el amarillo, tío. Y no lo tenemos. Así que nada. ¿Qué le vamos a hacer? Mira. Le queda bien el rojo. Vale. Siguiente zona. Ah, ya casi puedo tocarla. Es descomunal. La esmeralda ladrilla me va a hacer de oro. ¿Conoces a alguien que quiera encargarse de su venta? No hace falta. Es un encargo. Trabajo para un comprador privado que la quiere a toda costa. Así que no la fastidies ahora. Porque el último tipo que lo echó todo por la borda... Mmm, qué desgracia. ¿Qué le pasó? Ya no podía seguir trabajando para mí. Así que lo mandé a dormir con los peces. ¿Qué? Sí. Es el vigilante nocturno del acuario. Te llamo luego. Dios, tío. Es tan... Para ser el jefe de los mafiosos es muy bueno. Es un buenazo. Vale. Tenemos aquí al señor minero. Para pillar la dinamita. Que está todo perfectamente... En su sitio, ¿sabes? Para hacer la misión. Venga. Vámonos. Aquí necesitamos al obrero. O a Emmett. Madre mía. Muy bien. Esta zona es cortita. Así que voy a mirar. Vale, nada. No se puede hacer nada. Así que... Para adentro. Uh. Tengo que encontrar la esmeralda y salir de aquí antes de que me pillen. A ver. Chase, ya he llegado a lo más interesante del manual. Puedes usar la pistola de color para convertir las cosas en plata. En ese caso ya no tiene sentido robar el banco, ¿no? No es plata de verdad. Pero da un toque brillante y reflectante a las cosas. Es muy útil para los rayos láser. ¿Entiendes? Pues sí. Me podría venir bien. Genial. Solo hay que llenar la pistola cuando encuentres un cargador de color plata. Y mantén los ojos abiertos. Busca la esmeralda ladrilla. Llámame cuando salgas de la cámara. Que casualmente el color plata está aquí, ¿sabes? Casualmente. La esmeralda no estaba ahí. Vale, vamos a ver. Entonces, pintamos esto. Y... Ah, estamos. Desviamos el rayito. Y ahora necesitamos... Vale. Pillar esta con el policía y empujar. Y tirar, mejor dicho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿What? Pero... Pero... Pe-pe-pe-pe-pero... Sí, se supone que está desviado. ¡Lol! ¡Qué random! ¿Está siendo esto ahora mismo? ¿En serio? ¿Vale? ¿Y por qué me estaba golpeando antes? ¡Qué random, tío! Eso sí que ha sido muy random, ¿eh? Muy random, tío. No fastidies. Eso ha sido muy aleatorio. Lo siento, pero eso es así, ¿eh? Venga. Venga. Ni ahí tampoco. Vale. Hay que poner algo aquí para construir, ¿eh? ¿Qué será esto? Claro. Venga. Lo construimos. ¿Qué color? Un azulito. Mola. Vale. Entonces estar aquí. Vamos a ver. Tendrá que estar a la tocha, imagino. Pero bueno. Así abrimos todo esto. Venga ya. Si parece que nadie quiere que se lleven la esmeralda. Venga. Hace que para utilizarlo tienes que pintarlo, ¿sabes? Muy random todo. Vale. Necesito el color verde ahora mismo. A ver. Vale. ¿Qué estará aquí? Muy bien. Cambiamos el color. Y... Ahí estamos. Dios, déjame pillar todos esos trocetillos. Todos, 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 todos. Vale. ¿Y esto era? ¿Vale? La verdad es que no me acuerdo muy bien de esto. ¿Qué son las tres aperturas de la caja fuerte? Ah, vale. Hay que juntar los colores. Toma ya. La música es súper apropiada, ¿sabes? Es más grande que una persona, no que una cabeza. ¿Quién anda ahí? Estás infringiendo la ley. Creo que ya lo sabe, Phil. Me parece que no me voy a ir de rositas. Venga, detenido. ¿Estoy detenido? ¿Cómo es imposible? Es indignante. Dios, ni que fuera chulí, chaval. Uh, es verdad. Ahora toca esta parte. Me acuerdo de romper mucho, muchas cosas en esta zona. Muchísimas. Para conseguir el... El... Lo del héroe. Venga. Eso es muy Indiana Jones. Venga, tiramos. Y tiramos de aquí también. Venga. Esto por aquí. Más bonito, ¿no? Un número. ¿Será parte de alguna contraseña? Vale. Tenemos el 7 y tenemos el 3. Hmm. Tenemos el 10. Ah, vale. Vale. Aquí hay que poner... Este. En este hay que poner el 3. En el este hay que poner el 10. Ahí estamos. Uh. La llave. Creo que voy a romper muchas cosas también aquí. Creo que sí. No sé si lo conseguiré, pero bueno. No puedo pegar con esto. Ahora. Ahora sí, ¿no? Esto está demasiado encerrado, tío. Y luego le está como flotando, tío. Bueno, en fin. Dios, es que hay muchísimos trocetillos. Esto hay que hacerlo sí o sí, vamos. Venga, 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 venga. Uh. Uh. Eh. Son palabras mayores, ¿eh? Voy a hacer otra superconstrucción. Hmm. ¿Puedo hacerla? Es la cuestión. Vale. Aquí necesito ser el astronauta. Vale. Lo de la lanza. Me llama mogollón la atención, tío. Ajá. Vale. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Hmm. Necesito dinamita. ¿Y abrir esto? Claro está. Ah, que la superconstrucción la tengo que hacer sí o sí, ¿no? Tiene pinta de que sí. Uh. ¿Cuántos trocetillos? Ven, 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 ven. Bueno. Trocetillos. Bloques, mejor dicho. Venga, ahí estamos, ahí estamos. Pues queda un gustazo romper esto, tío. Toma. Toma. Mejor así. Toma. Cercola no mola. Efectivamente. Es de más rima lo que acabas de decir. Vale. Pues vamos para allá. Superconstrucción en marcha. Topadora. Espera un momento. Antes de... Como la tengo... Como sé que la tengo que hacer... ¿Vale? Voy a abrir la puerta. Voy a hacer primero lo de alrededor. Vale. Es que cada vez que hace el cambio... Me da algo en el corazón. Te lo juro, tío. Veamos. No puedo entrar ahí. Pero sí conseguir la dinamita. Vale. La pillo. ¿Y cómo puedo entrar ahí? Supongo que será cuando rompa esto. No lo sé. Vale. Sí. Y puedo trepar por allí. Pero creo que necesito ser... Bueno, a lo mejor llego, ¿no? Creo que necesito ser... Bueno, sí, sí. Sí que creo que llego. Sí. A ver, vamos a ver. Primero esto. Lo rompemos. Pillo todo esto. Venga. Uno por aquí. Vale. Trocetillos. Que me van a venir bien para luego. Aunque no sea para esto porque ya tengo lo necesario. Otro por aquí. Perfecto. Fíjate. Tengo el doble ya. Vale. Antes de nada. No llego. Ah, sí, 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 sí. Guay. Encima hay cositas por arriba, chaval. Pues a no ser que se me bloquee, la superconstrucción va a ser lo último que haga. ¿Puedo llegar? No. De momento. Vale. Superconstrucción. Ven a mí. Casi nada, ¿sabes? Creo que esto era el final, realmente. Era como salía hasta aquí. Por la puerta principal. ¿Puede ser? Efectivamente. Así que la parte superior no la hacemos. No. Y nos pasamos al banco de Lego City. No conseguimos... Conseguimos una de las partes. Eso sí que sí. Es verdad. Conseguimos también la camioneta esa. Cierto. Hacía tiempo que no tocaba una misión completa de estas, ¿eh? Hacía unos cuantos episodios. El centro. Nos hemos quedado con esta parte superior, ¿eh? Pero bueno, ahora hay que huir, es verdad. Ya tengo la esmeralda. ¡Eh! ¡Buen trabajo, Chase! Voy a enviarte las coordenadas del lugar de la entrega. Si hay más trabajitos, ya te llamaré. Gracias, Pini. Venga. Ah, vale. ¡Qué susto me ha pegado, tío! De repente el mapa se ha cambiado solo a su bola, ¿sabes? Y me he rayado. Venga. Vámonos. Vámonos. Ahí estamos. Cuidado. Madre mía, todo bloqueado, ¿eh? Aquí con un atardecer. Te estás cargando todo... Vamos. A toda la gente de tu trabajo, Chase, tío. Las cosas no se están así, muchachos. No se hacen así. Venga. Dios. Dios. Cuando se vuelca el coche me da algo, tío. Este juego mola mucho, tío. Venga. Vamos a gastarlo. Que tarda más. Tarda más en cargarse. Si no te lo gastas... Que si te lo gastas el nidro, tío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hala! A lo que te va a durar. ¡Lol! Venga. Hay que atravesar el puente ahora, ¿no? Haría el salto. Pero... No me fío nada, tío. No me fío nada. Nada, nada, nada. A ver, lo voy a hacer porque... Porque sí, ya está. Pero no me fío nada. Ah, bueno. Es que además tienes que hacerlo obligatoriamente. Vale. Por favor. No me troles. Juego. Es lo único que te pido. Que no me troles. Venga. Toma. Una esmeralda de proporciones descomunales. De nada, oye. No está mal para ser mi primer atraco. ¿Saldrá volando? Es decir, mi único atraco. Que no se te suba a la cabeza, Chase. Y completamos la misión. ¡McCain! ¿Jefe? Hasta la fecha nos has costado un coche deportivo, un transporte de prisioneros y un camión de reparto lleno de aparatos electrónicos. ¿Algo más? ¿La esmeralda ladrilla? ¿Qué? ¡Eso vale un dineral! ¡Nos vas a arruinar! ¿Por qué has hecho algo así? Para infiltrarme en la banda de Vin y Papalardo. Chan trabajaba para él. ¿Estás dentro de la banda de Papalardo? Llevamos años intentando meterlo entre rejas. Entonces, ya no necesitas a Chan. Pues, tengo un trabajo para ti. Debes conseguir pruebas gráficas para inculpar a los miembros clave de la banda de Chan. Luego los detendremos y, con algo de suerte, lograremos que alguno nos dé pruebas para detener a Chan. Me haga falta una cámara. Ya nos has costado bastante. ¡Usa la cámara del comunicador! Si no sabes cómo funciona, pregúntale a la agente Phillips. Muy bien. ¡No lo vi venir! ¡No lo vi venir! Hola, Eli. El jefe me ha dicho que tú puedes enseñarme a usar la cámara del comunicador. No sabía que tenía una. ¡Oh! ¡Qué raro! Voy a comprobarlo desde aquí. Ah, ya sé lo que pasa. Hay que actualizar el sistema. Yo me encargo. ¿Ya está? También le he añadido melodías nuevas. ¿Ves? Gracias. Tengo que encontrar pruebas contra los principales miembros del clan de Chan. Es muy fácil. Colócate en un lugar desde el que puedas observarlos bien y sigue las instrucciones de la cámara. Cualquiera puede hacerlo. ¡Eli! No ha salido ni una foto de los sospechosos. ¡Solo de mi cara! Frank se ve que no. Pobre tío, Frank, tío. ¡Uh! Aunque solo sea por el muerito, lo tengo que pillar. Y chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no dudéis en darle esa manita arriba justo abajo del vídeo. Y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludito, chicos. Nos vemos. Y hasta el próximo episodio de Lego City Undercover. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, niños!